Recuerdo muy bien la noche De nuestra primera vez Nos amamos hasta el cansancio Entre caricias y abrazos hasta el amanecer Y se detuvo hasta el tiempo Y nos quisimos morir Pero todo se acaba De este amor ya no hay nada Y hoy ya no estás aquí Y me hace llorar El cruel silencio que me trae tu voz Tus manos suaves en las alas del viento Tu risa fresca, tu perfume y tu aliento Y me hace llorar Cuando recuerdo tus ojos, tu piel Lo que yo diera por estar contigo Y a tu amor haberle sido fiel Y en esta soledad Y en esta soledad todo me habla de ti Y me hace llorar Aunque han pasado los años Me parece que fue ayer Y así me haga más daño Yo vivo recordando Yo vivo recordando Quiero volverte a ver Y me hace llorar Y me hace llorar Y en esta soledad Y en esta soledad todo me habla de ti Y en esta soledad todo me habla de ti Y en esta soledad todo me habla de ti Y en esta soledad todo me habla de ti Y me hace llorar Y me hace llorar Y en esta soledad todo me habla de ti Y me hace llorar Y en esta soledad todo me habla de ti